Bueno, estamos acá en el estudio de Mimi Yoga y vamos a hacer un evento hoy de todas las chicas que estuvieron haciendo el profesorado con ella y las que estamos hoy haciendo el profesorado con ella como yo que estoy aprendiendo así que vamos a estar todas, no saben lo que es esto, somos un montón, hace mucho calor, hace hot yoga hoy y hacemos el flow de Mimi Volvimos, volvimos, acá estamos, segunda parte del día de hoy, parte 2, profesorado de yoga acá estamos con todo y bueno, hasta largas horas hoy, hasta tarde y este es el maquillaje que hicimos hoy con otra luz para que vean me decían que tengo sombra, no tengo sombra, pero es el color de mis párpados y bueno, ya se me fue todo, la boca, ya mi piel absorbió absolutamente todo, así que más natural no puede estar así es como queda después de unas horas y después de yoga, ni te cuento, o sea, caravada hago este video súper rápido porque muchas me están preguntando cómo me maquillo yo no sé maquillarme muchísimo porque jamás uso mucho maquillaje esa es brulé y cuando me maquillo mucho es más que nada para la tele, para hacer alguna producción pero yo para mi vida, no sí, casi lo que sí, cuido bastante mi piel con las cremas y todo lo que uso pero bueno, el maquillaje de hoy vamos a poner un poquito de corrector no uso un corrector muy claro uso un corrector que más o menos tenga como el color de mi piel y poquito acá no me gusta poner corrector acá o sea, sé que muchas se ponen así y te levanta la mirada a mí no me gusta porque siento que te entra como en las arruguitas y se queda ahí ya les expliqué varias veces que para mí, es mi teoría, que no soy maquilladora ni nada pero para mí lo que se va lo que se va ¿qué pasó? no para mí ah, y golpecitos esto no sé si lo leí hace 1500 años en un libro de maquillaje de gente profesional o alguien me lo explicó tal vez a la vida y te es mi amigo y le mando un besito ahí estamos corrector ahora, bronzer un bronzer no muy oscuro que yo me pueda poner mirá esto lo que conseguí espectacular que tenés de un lado esto que también te podés poner ahí un poco grande y de este lado el pincelito y esto me puedo poner en toda la cara ¿por qué? porque soy blanca blanca porque no tomo sol de hecho me pongo un protector 50 que ahora lo van a ver nada de sol en la cara en el cuerpo puede ser un poco igual ahora estoy bastante blanca también ¿no? hace tiempo que no tomo sol ahí está ponemos un poco acá para que no se note que nos pusimos un un color set ¿no? y ahora ah, bueno esto esto es rubor un poquito de rubor mirá, rosita y me gusta que sean cremas prima porque lo aplicás con los con los dedos y chao y además porque queda mucho más natural cuando te miran de cerca parece que no tenés nada ahí estás ruborizada eh chicos esto es maquillaje super hiper express para todos los días y para la vida para cuidar la piel eh no soy maquilladora ni nada por si estás agarrando este video en este momento no me hago nada es lo único que que me hago yo para mi cara bueno un rímel eh o máscara de pestañas como quieras decirle y esto sí vas a dar con el espejo de abajo para no mancharte este el que estoy usando ahora es como como que te las alarga en lugar de darte polvo uh me manché toda darte polvo esto es lo que no tiene que pasar pero siempre lista siempre ahí estamos y ahora eh el mismo rubor que me puse en las mejillas se puede usar en los labios o sea si vos podés conseguir productos que sirvan para más de una cosa espectacular ahí está y algo más que me gusta es peinarme despeinarme las cejas también me preguntan si me hago algo en las cejas nada me las despido yo me las dejo yo así y listo las dejé crecer solamente me voy sacando algún pelito que aparece ahí nada más ni siquiera la forma esta es la forma natural de mis pestañas y bueno de nada más no sé no tengo nada más bueno tengo pero no si querés agregas un brillito voy a agregar solo para que parezca como que me dice más cosas pero ahí está listo entonces maquillaje super express me dejo un comentario a ver si les gustó un comentario me dejo me dejo me dejo